Están viendo imágenes que nos llegan desde el aeropuerto O'Hare de Chicago con destino a Miami. Esta nave que ven aquí, que aún no ha despegado, han pasado varias cosas con ella. Primero sufrió el estallido de una llanta, lleva a unos 160 pasajeros a bordo, hasta el momento no se reportan heridos. Sabemos que se ha reportado como una emergencia, el avión estaba en la pista a punto de despegar cuando una llanta estalló y aparentemente también se habla de un presunto problema con uno de los motores. Lo extraño de todo esto es que la nave no ha sido llevada a ninguna parte, se ha mantenido ahí en el medio de la pista o cercana a la pista y que definitivamente han dado poca información al respecto. Pero es una situación que hasta el momento no es que haya nada grave, simplemente algo un poquito preocupante y los mantendremos al tanto de lo que suceda. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.